Pues mira, madroño, estos van a ser tus hermanitos cerdos. Este es Bacu, Pancho, Agustín y aquí están Parchi y Luzo de la Zona. Qué simpáticos, ¿verdad? Y ahora, ¿sabes a quién vas a conocer? Ahora te voy a dar una sorpresa. Te voy a dar una sorpresita. Aquí, en este dormitorio. Bueno, primero, a ver si te gusta esto. ¿Te gustan las hojitas? Y esto seguro que te va a gustar. Bueno, ya no eres muy pequeño, pero ya verás cómo te van a gustar en un futuro. La guardamos aquí, para luego. Y ahora, mira, ahora te voy a presentar a alguien que te va a gustar mucho, mucho, mucho. Se llama Menta y la otra se llama Flor. Y aquí están. ¡Hola! Ella es Menta. Hola, Menta. ¿Qué te parece, Menta? Y ella es Flor. Pero no te puedes acercar mucho porque tú acabas de llegar. ¿Qué te parece? Ni tan mal, ¿no? ¿Eh? ¿Te va a gustar esto? Un poquito, ¿no? Ya, pero... Yo.